¿Cómo decirte adiós cuando todo es normal? No me has dado ni un solo motivo ¿Cómo decirte que no ha llegado otro amor Más intenso y más vivo que nuestro amor? Y me siento culpable, no mereces más dolor No, no sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación ¿Cómo contártelo sin dañar tu ilusión? No, no, no sé Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar Y me falta el valor y me callo Te imagino llorar preguntando por qué Cuál ha sido tu trágico fallo Si nos llamamos costumbre Ya no hay deseos de amar Solo de hablar No, no sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación Cómo decírtelo sin dañar tu ilusión Yo no sé No sé cómo decirte adiós Cómo acabar esta canción Sin un final feliz Para tu corazón Y porque estando contigo Aún así me invade la soledad Primera clase A la locura Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar Y me falta el valor y me callo Te imagino llorar preguntando por qué Cuál ha sido tu trágico fallo Si nos llamamos costumbre Ya no hay deseos de amar Solo de hablar No, no sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación Cómo faltártelo Sin dañar tu ilusión Yo no sé Sé cómo decirte adiós Cómo acabar esta canción Sin un final feliz Para tu corazón No, yo no sé Yo no sé